Todos tenemos un sueño Igual todos empezamos desde cero Si quieres hacer algo tienes que echarle todas las ganas que puedas Para poder lograr hacer lo que quieres hacer Porque si tú no estás haciendo nada para poder lograr tus sueños ¿Quién crees que lo va a hacer? Nadie lo hará por ti Empezamos la música porque queremos llegar a un lado No nos queremos quedar en el mismo lugar Queremos vivir, queremos viajar, queremos tocar con diferentes grupos Y ser reconocidos en esta industria Igual tenemos amigos que nos ayudan en nuestro camino Y pasamos por muchas experiencias inolvidables Gracias a Dios he podido viajar He podido conocer a un chingo de personas He podido conocer muchos músicos Y hemos pasado momentos inolvidables Esta chamba es muy divertido Y vale la pena Pero igual es muy difícil Porque hay un chingo de competencia Entonces si la neta tú quieres lograr hacer algo Tienes que echarle todas las ganas que tú puedas ¿Lo harás?